De Gokan, si no sobre sus colegas. Bueno, sé que es un poco confuso, pero los reporteros no paran de llamar. Se enteraron que Gumus comenzó a trabajar para nosotros, así que ahora quieren averiguarlo todo. No paran de preguntar cómo trabajamos y para cuándo será nuestra próxima colección. Mehmet, creo que debemos llamar a una conferencia de prensa. Ahí podemos dar las explicaciones necesarias. Y además sería una buena promoción para la colección. Buena idea. Podemos hacerlo. Perfecto. Me ocuparé de todos los detalles. Te informaré el lugar y la hora, ¿sí? Ay, teníamos agendada una reunión hoy, ¿verdad? Pero tengo que organizar la conferencia de prensa. Así que lo más probable es que llegue un poco tarde. Primero resuelvo esto y luego regreso a la reunión, ¿de acuerdo? De acuerdo. En todo caso, comenzaremos en media hora. Perfecto, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!